Un gran moño negro cubre las letras de Parácuaro. Es por el luto, por la muerte de Juan Gabriel, hijo predilecto de este municipio terracalenteño, ubicado a unos 200 kilómetros de la capital del estado. En la plaza principal, un sonido toca a uno de sus clásicos, Amor Eterno. Tiempo que he sufrido por tu adiós. Esto es el amor que los pobladores de Parácuaro le tuvieron a un gran artista como Juan Gabriel. Ahí está la imagen, aquí decenas de mujeres el día de ayer le lloraron, vinieron, le prendieron sus veladoras y como pueden ver, también le pusieron sus flores. Los taxistas también asumen el dolor. Juan Gabriel, Parácuaro te recordará con amor, se ve rotulado en sus medallones. Aseguran que es una gran y lamentable pérdida. Los habitantes del pueblo de Parácuaro estamos lamentando esta pérdida tan irreparable del cantautor Juan Gabriel, como en el mundo entero se conoce. Parácuaro está consternado, las mujeres más. Lo importante de esto es que Juan Gabriel tenía destinado para aquí, para Parácuaro, muchas cosas, que incluso él mismo dijo que él quería hacer mucho, Parácuaro tenía un porvenir que él no iba a alcanzar a ver, él ya presentía. En las casas también, señoras cuelgan moños en las puertas. Doña Lupe le recuerda, era un buen niño. Se fue de aquí cuando tenía unos siete años. Mi tío era su padrino y mis primos sus amigos. Era muy humilde. Sí, mire, por la pérdida de Alberto, que lo sentimos mucho. Es que lo queríamos mucho nosotros. Nos venía a visitar cuando venía. Nos venía a visitar como este es el ahijado de bautizo de mi tío Antonio. Y cuando venía a visitarlo a él, nos venía a visitar aquí a la casa. Y pues sí lo sentimos mucho que haya fallecido. Es una gran pérdida, declaró Juan Carlos Oseguera, maquillista y peinador, quien ayudó a Juan Gabriel a organizar un certamen de belleza local. Una superestrella y una excelente persona. Sí, tuve el gusto de estar laburando en un proyecto de él, que fue unos años atrás, en lo que fue señorita Parácuaro. Estuve en el área de lo que fue peino de maquillaje. A unas cuadras del centro, una casa humilde. La casa materna guarda decenas de veladoras, ramos de flores y una corona que agradece todo lo entregado al pueblo mexicano por el vivo de Juárez. Desde la noche de ayer se habilitaron dos carpas para el resguardo de quienes acudieron a dar el pésame. Se le cantó, se le rezó, se le lloró. No son pocas las casas que escuchan las canciones del artista fallecido a los 66 años. Al cronista de la ciudad, Armando Villaseñor, reconoció en Juanga a un gran ser humano que nunca olvidó sus orígenes. Desgraciadamente a veces no nos alcanza el tiempo para organizarnos, pero creo que a Juanga le quedamos debiendo mucho. Fue un gran impulsor de Parácuaro. Generó una cultura musical con la donación de instrumentos musicales y gestionó obras para la comunidad. El entronque 17 kilómetros que tenemos una carretera muy maravillosa se debe a su gestión. De él tenemos instrumentos musicales que nos regaló para la banda de viento, nos mandó un maestro, nos mandó músicos, instrumentos para un mariachi, bancas para el jardín, mandó pintar el pueblo, faroles para los portales. Con información de Juan Pacheco e imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Informativa Cuadratín.